Tema número 2. Planificación del PEI en la gestión institucional. La planificación en el IES supone focalizar esfuerzos para la mejora en cuanto a su organización, funcionamiento y programación. El director con su equipo toma decisiones y establece estrategias para la formulación o actualización de los documentos de gestión. En esta oportunidad nos detendremos en el PEI, la identidad, el diagnóstico y la determinación de objetivos estratégicos para asegurar un servicio educativo de calidad. Existen diversos documentos de gestión para institutos de educación superior públicos. En el presente curso nos detendremos en el PEI y la importancia de la toma de decisiones para una adecuada administración. A continuación se mencionan algunos instrumentos de gestión básicos para una adecuada administración. El proyecto educativo institucional. El plan anual de trabajo. El reglamento institucional. Manual de perfil de puestos. Manual de seguimiento al egresado. Plan de previsión económica y financiera. Plan de capacitación.